Bueno, Paz Simple con verbos irregulares. Con verbos regulares ya lo hemos visto. Los verbos... Susana, esto lo tienes que saber tú, te tienes que aprender la lista de verbos regulares. Apúntalo en el papelito. Aprenderse la lista de verbos regulares para mañana. Toda entera, toda entera. ¿Se puede? Claro. Si no se ha hecho hasta ahora es porque no se ha querido. Y además ya tiene la tarde entretenida. No vas a tener... No vas a poder decir que no me han mandado nada. No, si, si. Tenía que aprender toda la lista de verbos irregulares. Para empezar. ¿Que no te lo aprendes? Yo lo hacía así. Me aprendía 10 un día, 10 otro. Pero claro, yo lo hacía con tiempo. Lo hacía cuando me lo mandaban. Entonces me aprendía un día 10, otro día, otro día, otro día. Y en una semana me sabía 70. En dos semanas me sabía 140. Que era la lista entera. Y no era una cuestión de aprenderse... En un día todo. Si no era ir poquito a poco, cada día un poquito. ¿Vale? Pues los del gimnasio no van un día 24 horas al gimnasio. Si no van cada día una hora, hora y media. ¿Vale? No se tiran un día entero 10 horas en el gimnasio. Las cosas hay que hacerlas poquito a poco. Bueno. Pues el pasado simple de un verbo normal. Por ejemplo, walk. Era walked. Pero hay verbos que son irregulares. ¿Vale? Y los verbos irregulares tienen... Una columna aquí en la lista que pone past simple. ¿Vale? Por ejemplo. El verbo belt. No, vamos a con un verbo más bonito. El pasado de it es eight. Yo comí. ¿Vale? Y... Irregulares. O sea, es siempre eight. You eight. We eight. Uy. Y eight. Es siempre igual. Aquí no hay nada de la S. She eight. It eight. We eight. You eight. They eight. ¿Vale? En negativa sí se mantiene igual. O sea, se pone el auxiliar y el pasado se señala en el auxiliar. I didn't eat. You didn't eat. Y todos iguales. Y en interrogativa se le da la vuelta. Did I eat. Did you eat. O sea, que lo único que cambia es la forma afirmativa. Que hay que aprenderse los verbos irregulares. Y poner la segunda columna que son los pasados simples. ¿Qué tiene esto de difícil? ¿Eh? ¿Tiene esto algo de difícil, no? ¿Cuál es el problema? ¿Alguna duda? Yo es que pregunto. La manera de aprender inglés es... Yo me aprendo la tabla de memoria. Y luego practico haciendo ejercicio con lo que voy a sacar ahora. Yo me aprendo la tabla de memoria. Yo me aprendo la tabla de memoria. Yo me aprendo la tabla de memoria. Yo me aprendo la tabla de memoria.